Ay, en mi corazón una inquietud Hoy te veo tan distante Ay, algo que me aleja de tu amor De repente tú cambiaste hoy Y inseguro estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir Anoche yo sentí que me besaste diferente Y me quedé sin saber qué hacer Yo te conozco y sé que algo no anda bien Ven, dime la verdad No quiero imaginar que vuelva solo al final Hoy, insegura estoy en estar sin ti Sé que me harás sufrir No quiero imaginar que vuelva solo al final Y me quedé sin ti Sé que me harás sufrir No quiero imaginar que vuelva solo al final No quiero imaginar que vuelva solo al final Gracias.